Estamos hablando de casi un 92%, yo ya te empiezo a dar algunos datitos que tienen que ver con esta quincena, que tienen que ver con la ocupación y con el público que elige esta primera quincena, que es un público un poco más familiar, sí. Absolutamente, más familiar, por supuesto. Ahora, es uno de los primeros veranos, o mejor dicho, es el primer verano que tenemos con muy pocas restricciones por COVID. Recordemos que, claro, ya en el 2021 se podía ir, hubo gente en la costa, hubo bastante gente, de hecho, en los partidos de la costa, y el arranque del 2022, ni hablar, pero con un enero que era altísimo en contagios. Este es el primero normal que tenemos después de la aparición del COVID. ¿Se ve algo de eso? ¿Ves algo que vos me digas, che, esto me marca la tendencia de que ya estamos como normalizados y ya estamos volviendo a pre-coronavirus? Bueno, algo que señalar es que ya no hay barbijos en la playa, ¿no? Antes, en el 2021, vivimos una temporada donde tenías que ingresar con barbijo, la mayoría de la gente, había zonas como que te podías sacar. Bueno, era muy dudoso el comportamiento, ¿no? Sí, claro que había momentos que se utilizaba o no se utilizaba barbijo en la playa. Había distancia, no sé si ustedes recuerdan. Sí, sí, sí. Se marcaba como una especie de distancia, se sugería a la gente justamente por el COVID. Bueno, igual decimos que seguimos transitando el COVID, ¿no? Seguimos tomando los recaudos necesarios, obviamente continuamos con todos los consejos de higiene, pero vivimos una temporada sin, por lo menos, barbijos aquí en la playa. Vemos que hay en lugares cerrados, quizás en lugares gastronómicos, sí se ven con barbijos, pero en la playa, en la zona céntrica, la gente paseando también está sin barbijo, así que podemos decir que sí, ya estamos casi normalizados. Pero yo quiero saludar a... No sé si te parece, vamos un poquito con la gente a ver qué nos dice, que nos den un panorama. Me encanta. Testimonio de primera mano. A ver cómo lo están viviendo, claro. A ver, acá. Hola. Claro, cómo lo están viviendo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Hermoso, Alejandro, mi nombre. ¿De dónde es? Soy de Gran Buenos Aires, General Rodríguez. ¿Con quién vino? Vine con mi novia, Calorina, acércate. Ah, la está invitando, la invita a la novia. Está muy bien. El esposo de mi novia. Muy bien, el esposo también. Muy bien, José. Bien. Acá vinimos los tres. Bien, están los tres. Una pareja moderna, Lore. No, compartimos. Así que bueno. Una pareja moderna, me está diciendo Juliana. Bien, en este caso. Calorina, José, Alejandro. Bien. Bueno, ¿y cómo la están llevando esta temporada? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la viven? Vinimos hermoso, Villa Géssel está espectacular. Bueno, muy lindo todo. La verdad que el mar Las Pampas, hermoso, ayer a Caliló, Villa Géssel, una zona que no conoce esta zona, al pueblo mendocino, que venga a verlo cuando quiera, que es hermoso. Y eso es lo que tiene la costa, Juli, de que podés venir a Géssel y podés ir a una escapada a Pinamar, a Caliló, te vas a San Clemente. A Valeria. Vás, venís en el día a conocer, te vas a Valeria del Mar. ¿Cómo vieron la cuestión de los precios? Que estamos haciendo como un pequeño informecito para la gente de Mendoza. Como todo, algunos lugares accesibles, el que quiere estar accesible está y el que no, hay un poquito más caro también, depende del lugar también. Pero mucha gente, mucha variedad, mucha juventud, que los jóvenes que vengan, familia también. ¿Modo ahorrativo o modo gastador en estas vacaciones? Modo gastador. Para disfrutar. ¿Se llevan regalitos para la gente que quedó? En realidad, el modo ahorrativo lo tiene el marido y yo sé el que gasto. Claro, porque justamente, vos serías como el abuelo, digamos, ¿no? ¿Perdón? ¿El que gasta? No, ¿cómo el abuelo? No, a veces que los padres somos más rigurosos que con los hijos, después viene el abuelo y le da todos los gustos. No, pero me estás diciendo abuelo y tengo... El rol, el rol, no, no sé, que no... Bueno, en realidad somos... Te digo una cosa, la verdad, los alfajores todos los compré yo. Bueno, la verdad, porque estamos al aire y no, obviamente, a ver si nos vean... Basta de mentiras. A ver si nos ve la familia, por favor. Somos tres amigos, tres amigos de la zona, que literalmente, literalmente, con ella sí coincidimos en venir, ella vino con una amiga, yo con un amigo, y a él lo encontramos acá, a 100 metros donde estábamos nosotros. Mirá que casualidad, ¿ves lo que ocurre, Julia? Qué buena onda, aparte de la ida. Mira, señora, señora. Ella solita, así que si hay algún mendocino que quiera... Bueno, a ver, no está mi señora, está como cuatro kilómetros para allá. Bueno, estas son cuestiones que arreglarán ellos, primero agradecerle esta buena onda, muchísimas gracias. Mendoza hermosa, me encanta, la verdad, la verdad, sos muy amable, saludo para todo Mendoza que no conozco, no conozca y quiero conocer, voy a conocer pronto. Tiene que venir, claro, decíle. Temperaturas hermosas. Y si bien voy a mandar saludos a todo Mendoza, especialmente a la lepra mendocina. Muy bien, mirá. De acuerdo, soy amigo Lobo Cordone, fanático, es jugador de Lobo Cordone, de Independiente Realidad de Mendoza. Ídolo de Independiente. Así que a todo Mendoza, especialmente... Ídolo de Independiente. Ídolo de Independiente, claro. Entonces... Muchas gracias. El mendocino que escucha, amigo Lobo Cordone. Lore, sos divina, sos hermosa. Gracias, gracias. ¿Qué tenés? Y esta noche, ¿dónde vas? Opa. Después, ahora les cuento, primero déjeme... No, 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 no hay ningún problema. Ok, gracias. Bueno. Las preguntas las hago yo, dice Lorena. Gracias. Está muy bien. Bueno. Bueno. Muy amistosos, ¿eh? Se están entrevistando, Juli, acá. Gracias, muchas gracias. Muy buena onda la gente de Buenos Aires que hoy nos está visitando y que se ha sumado acá al Movil. Así que, Juli, tenemos una tarde divina en Gessels. Mucha cantidad de gente. La verdad que estamos disfrutando de una tarde, como ya te digo, recuperándonos un poco de todo lo que tiene que ver con el frío, el clima. Pero las vacaciones están espectaculares acá en nuestra ciudad. Están espectaculares y se ve y se ve en la onda de la gente también. Te preguntamos un poquito por precios. Danos, por ejemplo, si me quiero sentar a comer o si quiero, no sé, panchito y lata de cerveza o vasito de gaseosa en la playa. Danos esos dos panoramas, más o menos. ¿A cuánto se nos va? Bueno, si todo eso que decís vos, panchito, la gaseosa, y te sumo un helado también acá en la playa, 3.500 pesos. Pensé que iba a ser por ahí, 3.500. No sé si es tan caro. Y parejita, por ejemplo. O sea, a ver, un pancho. Sí. Parejita, por ejemplo, que dice a la noche, vamos, salimos, comemos algo, tomamos algo, ya que se va mucho por encima de 5, de 6. Sí, sí, más o menos estarás gastando 6.000, 6.500. Ojo, cada uno depende el gusto de cada uno. Hay lugares que son un poco más económicos, un poquito más rústicos. Y después tenés los lugares que son un poquito más paquetes, donde tenés una comida un poquito más gourmet, que tenés otro tipo de platos, ¿no? Pero, digamos, los clásicos decimos, bueno, 6.000 pesos salimos hoy a la noche para comer, ¿eh? Sí. ¿No? Si ya le agregamos una salidita nocturna, algún barcito, algún traguito y eso, bueno, vamos con 10 redondos. Vamos a un redondo. Acá me dice el cámara que sí, más o menos. Y clásico de clásicos en Gesell, Lore, es, no sé, ir caminando por 3, mirando todo lo que hay con la gente, tomándose un heladito. Por ejemplo, si me hablás de clásicos gesellinos, se me viene ese. Ese clásico y también el clásico clásico es que nosotros aquí tenemos una peatonal que es desde la 108 y Avenida 3 hasta 104 y Avenida 3 que se puede extender. Pero esas cuadras son todas la avenida que está cerrada, que se cierra a partir de las 19 horas, 19, 19, 30. Se pasea por toda la peatonal y ahí vamos a encontrar artesanos. Teatro. Vamos a encontrar artes callejeros, vamos a encontrar música también. Todo esto en la calle, así, que es a la borra. Sí, sí, claro, la famosa 3. Pero eso es todo lo que es artesanía. Exactamente, la famosa 3 donde pueden pasear, disfrutar de una noche divina. Esto que vos decías, comer un panchito, una gaseosa mientras paramos a ver algún espectáculo. Esa es la esencia de Gesell, ¿no? Bien. Que tiene que ver con los espectáculos callejeros, que tiene que ver con las artesanías. Lore, te agradecemos mucho. Te vamos a hacer la última y cambiamos totalmente de registro, pero es imposible no preguntártelo. Se sabe que el miércoles es el aniversario del asesinato de Fernando Baezosa. Obviamente tema que está totalmente en agenda porque se está llevando a un juicio. ¿Se está preparando algo en Gesell? ¿Se sabe si va a haber movimiento justamente por ese tercer aniversario de su asesinato? Bueno, seguramente cada vez que se ha cumplido quizás el primer mes o algunos meses que ya se han transitado. Estoy hablando casi de los primeros meses de lo que ha ocurrido lamentablemente con Fernando. Claro. Se ha acercado el orzobispo acá, han brindado una misa en el lugar donde ocurrió. Después también se traslada esa misa en la Inmaculada Concepción, que es la capilla de nuestra ciudad. Y en el lugar donde ocurrió, que ahí a unos metros nada más hay un árbol. Bueno, ese lugar que está hoy considerado y cuidado también por los vecinos, comerciantes del lugar, que están todo el tiempo cuidándolo, están cambiando quizás las fotos, ponen algunas flores. Es como una especie de homenaje que se ha rendido. Seguramente ahí también se hará algún tipo de mención. Ese día va a ser un día muy cargado de emociones, no solamente para todo lo que tiene que ver el pueblo geselino, sino también para el resto del país, que es quien está acompañando día a día de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Dolores con el juicio a los 8 raíces que son los acusados de quitarle la vida a Fernando aquel trágico verano del 2018. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que seguramente se va a hacer. Estamos a confirmar, pero seguramente tendremos la presencia de algún cura o el arzobispo que ha venido más de una oportunidad justamente para homenajear la figura de Fernando. Lore, excelente todo el reconto que nos has hecho de esta parte y por supuesto de lo que viene siendo la temporada a nivel turístico en Gesel. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias.